Finalmente fue liberado el primer tráiler de la película de Pokémon Detective Pikachu, una nueva cinta live-action que nos llevará a revivir una de las historias más intrigantes de todo este universo creado por The Pokémon Company y hoy lo analizaremos. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de Detective Pikachu y videos como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGM en Español. En esta ocasión te compartiré una lista con algunos de los mejores easter eggs, guiños, referencias, Pokémon y demás datos curiosos que pudimos encontrar en el recién estrenado tráiler de la película, misma que llegará a las alas de 100 el verano del 2019 y que está inspirada directamente en el juego que salió hace algunos meses en Nintendo 3DS. Los fans de todo el mundo siguen en búsqueda de demás datos que valga la pena mencionar, así que si tú encontraste otro, no dudes en compartirlo con nosotros en los comentarios. Ahora sí, no se diga más y comencemos. Empezando con la primera escena del tráiler, en el aire de Rhyme City podemos ver a varios Pokémon volando, destacando a Pidgeotto, Comfy y Flybaby. En la parte inferior podemos ver a un Charmander, Dodrio y Buffalant, así como un Braviary acechando. Siguiendo con las locaciones principales de la ciudad, podemos encontrar un sinfín de publicidad inspirada en nuevos Pokémon. Algunos de los que encontramos son Victini, Wooper, Petiril, Zwerlex y Silvion. Esta misma escena inicial nos da un vistazo a dos opciones de comida que sabemos que los Pokémon adoran. Se trata del Very Universe y el Puff Palace. Unos segundos adelante nos enteramos que la ciudad tendrá un desfile Pokémon, e incluso cuentan con grandes y maravillosos globos inspirados en algunas criaturas. En estos segundos pudimos ver a Gengar y Jigglypuff, además de un divertido Psyduck, que parece que será clave en la historia. En esta misma escena del desfile hay una referencia bastante curiosa que seguro no todos notaron. Así es, la protagonista tiene un bobblehead de Spoink al frente de su auto. El cuarto de Team, el protagonista, es uno de nuestros sets favoritos, ya que tiene un sinfín de referencias al aspecto competitivo de Pokémon. Hay posters de la liga Pokémon, de los Battle Arena, así como de enfrentamientos exclusivos que se llevan a cabo en la ciudad. Uno de los mejores aspectos del cuarto de Team, y al ver los posters competitivos, podemos asumir que todas las regiones coexisten en un mismo universo, y es posible asistir a todas las competencias de estas. Hay competencias en Canto, en Yoto y hasta en Sinnoh. Otro de los puntos rápidos llenos de fanservice está en la cabecera de la cama del protagonista, que cuenta con unas lindas orejas inspiradas en la silueta de Pikachu. Después del primer encuentro entre Team y Pikachu, somos transportados hasta un pasillo gigantesco lleno de más referencias. En cuanto a Pokémon, en escena aparecen algunos emolga, unos Joltik, e incluso un Binazora entre la distancia. Mientras Pikachu camina por el pasillo de la comida, podemos notar que existen referencias claras a Pokémon Sun, y al mismo tiempo, aparece una señal con un Osunón como marca principal. El tipo de la comida utiliza la cola de un Charmander para calentar la comida, y hasta podemos ver a un Audino gigante. Unos segundos adelante en el tráiler, nos encontramos con posters de Pokémon perdidos, esta vez destacando a Pancham y un Squirtle. ¿Será que está pasando algo siniestro en esta ciudad? Bulbasaur, Murloll y hasta un Pikachu herido aparecen unos segundos en la siguiente secuencia del video. Unos segundos después nos encontramos con uno de nuestros personajes favoritos, un Jigglypuff que parece estar molesto porque su público se durmió con su canción. Incluso, el guiño de contar con el micrófono en la mano aumenta su impacto. Si tomamos como referencia la señal de Espresso en la misma escena en la que aparece Jigglypuff, podemos asumir que los protagonistas están en el Hi-Hat Café, el mismo lugar en el que estos personajes se reúnen en el juego del 3DS. El siguiente cuadro en escena nos muestra uno de los momentos más épicos de toda la aventura, un Charizard en su máximo esplendor atacando a otro Pokémon, tal y como lucía en la primera ilustración original del juego de cartas. Parece ser que los Greninjas serán personajes claves en esta aventura, ya que los vemos atacando en varias ocasiones con lo que parece un Shuriken de agua. Entre el público de la arena encontramos un Punchamp, un Squirtle, un Rufflet, que están muy emocionados por los combates. En la secuencia de acción encontramos un iPom corriendo por su vida, y más Greninja atacando a los protagonistas en los que parece ser un laboratorio secreto. Mr. Mime sin duda se lleva algunos de los mejores segundos de todo el tráiler, con una secuencia en la que Pikachu intenta actuar como el policía bueno y malo durante un interrogatorio, que al final se encuentra con una pared invisible. El tráiler de la película cierra con una secuencia increíble, como un Saido que parece liberar todo su poder mental y tal y como sucedía en el anime, además de un Charizard cazando a Pikachu, que sin duda es la escena que me muero por ver en una sala gigantesca de cine. ¿Y tú? ¿Estás emocionado por el estreno de esta película? ¿Qué es lo que más esperas? Comparte tu opinión en un comentario. Recuerda que también hay un póster oficial de la película con más referencias. En el sitio oficial de la cinta puedes encontrar todas las referencias con apoyo de una lupa. Si quieres ver más contenido y videos como este no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español.